Amigas, amigos, bienvenidos a mi canal de YouTube. Muchísimas gracias por seguir mi horóscopo. La luna está ahora mismo creciendo, está perfecta para proyectos nuevos, pero yo sugiero el color verde, porque el color verde es el color de la esperanza y como también es un color que ayuda a los nuevos comienzos, ¿qué os parece si empezamos a soñar y a poner en marcha esos sueños? Ahora mismo vamos camino del cuarto creciente de la luna. Va a tener lugar el día 10 en el signo de Capricornio y esa energía nos transmite mucha seguridad, fuerza y sobre todo mucho empuje para organizar nuestra vida y sobre todo hacer planes de futuro porque nos van a salir geniales. El día 9, Júpiter, el planeta de la suerte, atentos, atentas, porque el planeta de la suerte, Júpiter, está transitando por el signo de Géminis desde mayo. ¿Y qué es lo que sucede? Pues que ahora se pone retrogrado. Es una cosa óptica, pero se pone retrogrado y podemos notar que la suerte es juguetona y aparece y desaparece según quiere, pero nunca nos va a abandonar, sobre todo a Géminis, a Libra y a Acuario. Y Venus, el planeta del amor, se encuentra en el misterioso signo de Scorpio. Las pasiones van a estar al rojo vivo y los signos de agua, cáncer, Scorpio y Piscis son los más seductores del cosmos. Y estos signos también van a tener muchísima fuerza y mucho empuje porque van a estar imparables y van a conseguir lo que desean. ¿Por qué? Pues porque el guerrero Marte transita por el signo de cáncer. O sea que es que vais a arrasar, cáncer, Scorpio y Piscis, vais a arrasar. Hay para todos. Con la luna creciente es el momento de empezar proyectos nuevos, de ilusionarse por el futuro y el color verde nos da esperanza. ¿Nos gusta el verde? Pues no lo pongáis, ponéis el que queráis. Un lacito verde, un hilito verde, cualquier cosa. Y vamos a empezar con el horóscopo. Empezamos contigo, Virgo. Te tengo que avisar. ¿De qué? De las envidias, de las murmuraciones, de las maniobras extrañas, todas esas que aletean a tu alrededor. Huye de ellas y rompe con todo aquello que no te permite realizar lo que tú deseas. Porque ahora se abren nuevos caminos en tu vida que te van a devolver la ilusión. Números de la suerte. El 5 y el 0. Y los signos afines esta semana para ti va a ser Sagitario y el signo de Libra. Aries, quizás se canjele algo que te ilusionaba muchísimo y entonces sientas que tus esfuerzos no han valido para mucho. No te preocupes. Tú sonríe. Que a veces las cosas suceden para que mejores y vean oportunidades a tu vida muchísimo mejor. O sea, hay muchas veces que decimos queremos esto, queremos esto. Pues no, es esto lo que te conviene y eso es lo que va a venir a tu vida. Carpetazo, carpetazo a lo que te está costando trabajo. Carpetazo. Porque te van a venir otras cosas. Tienes dos números de la suerte. El 4 y el 5. Esta semana tus signos afines van a ser el misterioso Scorpio y Aries. Sagitario, vas a recibir una noticia relacionada con algún cambio o con algo que tú desde hace mucho tiempo deseas. Y tu actitud positiva siempre, siempre atrae los milagros. Te das cuenta. Y luego tienes a la luna en tu signo el 7 y el 8. Te regala dos vías mágicos en los que vas a estar protegida, protegido. Y lo que hagas te va a salir genial. Y te vas a llevar muy bien con mi queridísimo Piscis y con el signo de Virgo. Alerta, alerta a estos signos porque tú, mi queridísimo Piscis, esas emociones te están desbordando y a lo mejor pueden provocar como una tormenta dentro de ti. No te obsesiones. No te obsesiones con cosas que ahora mismo no puedes solucionar. Espera, espera. Cambia el chip y ya verás como la vida te ofrece otras alternativas o soluciones inesperadas. Dos números de la suerte, el 3 y el 8. Y tus signos afines esta semana son Sagitario y Géminis. Y en el lugar mágico se encuentra cáncer. Sientes que no te han tratado como te mereces y eso, hay alguien que tan sensible como tú, pues le destroza. Eso forma parte del pasado, porque desde este mágico puesto, tus tristezas se disipan y pronto vas a volver a sonreír. Dos números de la suerte, el 0 y el 8. Y tus signos afines esta semana van a ser Scorpio que el signo de Capricornio. Tauro, ¿ha sucedido alguna cosa, algo inesperado, que haya dado un cambio a tu vida, aunque sea un pequeño cambio, y que te sientes un poquito desconcertado? Pero dentro de nada vas a comprender que ha sido lo mejor que te podía pasar y el futuro te lo va a demostrar. Tienes dos números de la suerte, el 2 y el 6. Y tus signos afines esta semana son Cáncer y el signo de Tauro. Leo, el cuarto creciente de la luna, te transmite muchísima energía. Y aunque puedas sufrir alguna especie de crisis en tus relaciones, vas a olvidar los rencores y es que tanto, tanto te dolió que es que claro, te va a costar trabajo olvidar. Pero ya lo verás como tu fuerza, tu optimismo y esa generosidad que tiene tu corazón va a poder con todo, incluso va a perdonar. Pero lo de perdonar, perfecto, pero no lo vuelvas a incorporar en tu vida si lo haces con muchísimo cuidado y con mucha cautela. Tienes dos números de la suerte, el 7 y el 9. Y te vas a llevar muy bien esta semana con otro signo de fuego, Aries y Tauro. ¿Y a quién le sonríe la suerte? A ti, Acuario. Pero ahora, ahora es el momento de hacer esos cambios, esos cambios que tanto tiempo llevas deseando. Mueve ficha y ve a buscar lo que te hace feliz. ¿Quieres a la luna en tu signo? El día 11 y te regala un día mágico, concierte una cita porque te puede traer oportunidades increíbles. Esas oportunidades que estás esperando. Números de la suerte, 3 y el 6. Y tus signos afines son Cáncer y Capricornio. Géminis, Júpiter en tu signo es tu gran aliado. Pero mira, el día 9 se pone retrógrado y tú puedes notar que la suerte juguetea contigo. Pero te sientes con una fuerza increíble para hacer frente a todos los retos que la vida te ponga por delante. Porque eres muy, muy valiente, muy valiente. Números de la suerte, el 0 y el 4. Y tus signos afines esta semana, pues mira, Libra y el signo de Capricornio. Scorpio, que es tu momento, Scorpio. No mires atrás, no mires atrás. Cierra ese doloroso capítulo de tu vida y sobre todo disfruta de tu suerte. Porque esta semana la suerte es inmensa. Con Venus en Planeta del Amor en tu signo vas a disfrutar del amor, de la pasión y tu carisma. Y tu poder de seducción para ser imparables. La luna te regala dos días mágicos, el 5 y el 6. Concierte una cita, porque nadie te va a poder negar nada. Y te vas a llevar genial con Leo y con el signo de Acuario. Ay, el signo más agobiado. Capricornio, es que estabas pidiendo al grito un cambio. Y ahora ha llegado el momento, o va a llegar. Así que venga, sal, diviértete, llénate de energía, de buenos amigos, de experiencias. El cuarto creciente de la luna, además, lo tienes en tu signo y consolida algo que has iniciado. Es el momento de apostar alto. Números de la suerte, 9 y 5. Y tus signos afines esta semana son Aries y Géminis. Y ahora sí, el mejor signo de la semana. Libra, muchísimas felicidades. Desde este primer puesto, estás a punto de conseguir algo que llevas soñando desde hace muchísimo tiempo y que ya lo dabas por perdido. Tú, manténlo en secreto hasta que esté consolidado. El amor y la amistad te van a hacer vivir momentos de gran felicidad. Pero elige solamente a los que tu corazón siente. A los demás, nada. Números de la suerte, 2 y 7. Y te vas a llevar muy bien con Géminis y con mi queridísimo Piscis. Que tengáis una semana maravillosa. Los del hemisferio norte estamos disfrutando de un otoño. Los del hemisferio sur, de una primavera maravillosa. Para todos los signos del Zodíaco, la luna está creciendo. A los dos hemisferios, vamos a por los proyectos. Vamos a perseguir nuestros sueños. Feliz semana. ¡Gracias!